Muy buenas a todos chicas, que tal como estáis, espero que estéis divertido bien, vamos a contar el avance del episodio número final de la Okazan En fin, un momento Vale, ya, ya mi maldita garganta, joder, de nuevo me vuelvo a enfermar, no sé, o sea, quiere que me enfermen sí o sí En fin, en el capítulo 11, ¿qué pasó? Pues nada, cómo hacer un resumen corto, ¿vale? Pues esto es porque Wiese crece magia, aprovecho para creer, competencia de, ¿cómo se llamaba? Amante con la castra, bueno con la madre y acaba ganando la madre y todo La roba te dice, ahora, ahora, me siento más ligera, ¿por qué será? No sé Entiendo a veces a Macum, madre mía, yo también sentí vergüenza, vergüenza no, bueno sí y no, también he citado por eso En fin, pone, en el capítulo 11, esperaba firmemente que el deseo no se hiciera realidad, pero el deseo se cumplió Vale, eh, amante convierte a los hijos de las madres en monstruos y todo eso, bueno, en fin Unas cosas, pero acaban venciendo a las madres, protegiéndolos y sus hijos, salvándolos Joder, amante, ojalá fue una escuela que hubiera en su casa, y madre mía Fue que visca Vale, bueno, verdaderas personas que progresan constantemente a través del calabozo Poch, que se reunió en el medio y le dijo a Amante que iba a capturar la mazmorra y que esperaba eliminar a todas las madres de este mundo Que sea su deseo, por cierto No puede haber excusa para tal violencia, Amante, por otro lado, ya ha llegado a la cima a nivel superior y derrotó al último jefe Pero no entró en la habitación donde se le concedió su deseo Las personas verdades aparecen allí y el flujo de confrontación durante... Y el flujo de confrontación Donde la batalla, Amante va con Macum y le dice que la asistencia de Machiko, la madre, le está quitando el potencial a su hijo Y Macum, el que estaba molesto sin querer, en ese momento Masato O Macoto, esa persona No sé, ya es que me lían con las soluciones Pues ya me diréis vosotros Qué tal La rayada Bueno, acá se puede hacer el coiso ya Erotizada Me aquí Dame de comer Bueno, aquí estamos viendo aquí Amante Pues sacando la espada, va a combatir Contra el grupo de Masato Masato está aquí Porta, Whis Y Medi van a combatir con ella Contra Amante Y aquí pues la casa como que está diciendo No, no, no Esta cara puede manipularse, ¿vale? Puede caer en gnosis, ya sabéis Qué puede pasar En fin Vamos a ver a Gance Y... Vale, me voy a ver Uy, señor, que flipáis Reced porque no se cumplió ese deseo Pero se cumplió Vale, que estamos viendo aquí Amante Pues va a desafiar Como hemos dicho antes Sabemos a Toa, Medi A Guay, Deporta Llego a casa, obviamente Para cumplir su deseo, ella De que necesitan las madres Mako, un video en todas Con mamá y sus amigas Un momento Vale, ya Aquí estamos viendo aquí A Mako hablando con... Con Amante Loca, están aquí Seria No, no es seria No, pero cabreada, eh Nunca me hubiera visto así A la madre Y estamos viendo aquí Al grupo Ah, no Se pone en frente De todos Y entiendo como que Un amante De chanto Ya veremos como acaba Este arco De bate ¿Quieres recordar que Era el resultado del vaca O algo así? Ah, coño ya No me acuerdo Pero bueno ¿Qué decir de anime O que ha estado genial? Mucho fanservice Mucho fanservice Y veremos con quién Se acabará quedando Masato En su querido Mako Con quién se acabará quedando Con Wise Con Porta O con la casa O con Medi Ya veremos Cómo acaba No sé en qué parte Estará el manga Ahora mismo O la novela No sé en qué parte Me gustaría saberlo Si lo sabéis Por favor Decídmelo Y Ale Nada más Aquí lo dejo En el último capítulo Lo casan Como sabéis Y ahora más Ya estamos despidiendo Esta semana Y la siguiente Que creo que ya no queda En la siguiente casi ninguna De la temporada de otoño Así que Perdón Otoño de verano Así que nada más Aquí lo dejo Ale Hasta la próxima